Desde el estado de Guerrero, nuestro amigo Ale, si se la saben, la cantan con nosotros. Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo, ser aliado de las largas horas y el tiempo. Para poder detenerme a cada segundo y tener la dicha de seguir recorriendo tu cuerpo desnudo y hacerte el amor. En tus bellos ojos he encontrado ese brillo, en tus labios el sabor que tanto me gusta. En tu cuerpo la pasión que llevo sentida y tu alma me provoca algo que me asusta, que me estás trayendo y creo que es amor. No encontraba la manera de hacerte extenso, todos mis deseos y mis más bellos sueños. No sabía cómo decirte cosas hermosas y por eso te lo digo en esta canción. Te amo, te amo y quiero proponerte una cosa. Tengo ganas de tocarte todo tu cuerpo, ser aliado de las largas horas y el tiempo. Para poder detenerme a cada segundo. Mi vida y hacerte el amor. Amén. Amén. Amén.